Muy interesante el momento actual y los títulos de Lingotas Especiales, que a pesar de las últimas caídas es alcista en términos de muy largo plazo. ¿Por qué? Porque entendemos que el canal bajista por el que se viene desplazando el título desde 2017 forma parte de la corrección del ajuste proporcional de las fortísimas subidas desde los mínimos de 2013 hasta los máximos de 2017, donde el título subió un 1500%. Además, en el muy corto plazo tenemos el precio justo en la base del canal bajista, por definición soporte, o como dice la teoría, en la base de un canal, si acaso se compra, no se vende. De ahí que creamos que en la medida en que se respeten los mínimos de esta semana, los mínimos donde está justo la base del canal, podemos abrir largos para trading de cara a las próximas semanas. Eso sí, estamos hablando de un movimiento de rebote, pero no de un cambio de energía.